Seguramente todos hemos escuchado hablar de Taiwán y también de la antigua colonia británica de Hong Kong, pero un lugar que pasa comúnmente ignorando es la antigua colonia portuguesa de Macau, la cual en 1999 se reintegró a China como una zona administrativa especial bajo el modelo de un país dos sistemas, algo similar a lo que pasó con Hong Kong. Y es que esta provincia de China, esta antigua colonia portuguesa se ha convertido en la nueva capital de los casinos a nivel mundial, está desplazando por completo a Las Vegas, Macau tiene sus propias leyes, aduanas e incluso reconoce al portugués como idioma oficial. Y sobre todo, este florecimiento de casinos y de juegos de azar es increíble, más porque en la China principal o China continental está prohibido este tipo de juegos. Macau es reconocido principalmente por ser el único lugar de toda China donde es legal el juego. Macau tiene registrado uno de los crecimientos económicos más acelerados de la historia, atrayendo a grandes empresarios de la industria del juego y de los casinos. Macau actualmente cuenta con más de 90 casinos. En 2013 batió por 7 veces los ingresos de Las Vegas. En Macau también se encuentra el llamado El 13, que es el hotel más caro de todo el mundo. Busquen cuánto cuesta un precio de una habitación en este hotel y se van a ir para atrás. La mayoría de los turistas que visitan este lugar son de China continental, pero fanáticos de los juegos de azar, del pócar y todo este entretenimiento llegan de todo el mundo para disfrutar de los enormes y majestuosos casinos de Macau que han comenzado a eclipsar a los de Las Vegas. Aunque actualmente, aunque recientemente ha salido un problema y es la corrupción, el presidente de China, Xi Jinping, lanzó una campaña contra miembros del gobierno que iban a Macau para lavar dinero. Esto golpeó un poco a la economía de dicha zona. También cabe destacar que en Macau la mayoría de la población se siente china y perteneciente a China y no hay lo más mínimo un movimiento por independizarse. Incluso en 2009 se aprobaron leyes de seguridad afines al poder central de Pekín. También algo que hay que destacar, aunque no muy positivo, es que Macau sí fue un lugar muy duramente golpeado por la pandemia en 2020, ya que se registró una caída de su PIB de cerca del 50%. Y Macau principalmente la traemos a colación porque es un caso muy olvidado, pero también reflejo del crecimiento de China. Pero también algo curioso es que Macau fue también como Hong Kong y es también como Taiwán un lugar apartado del poder central de Pekín. Sin duda alguna, la China continental debe de considerar a Macau como el alumno a seguir, la provincia bien portada a la cual Taiwán debería de copiar. Y no sería extraño de que Macau sea un reflejo del futuro de Taiwán, ya que recientemente el partido afina a reunificarse con China. Kuomintang ha arrasado en las elecciones locales derrotando al partido de la presidenta Tsai Ing-wen. Pues bueno, ustedes díganme, ¿ya conocían la historia de Macau? ¿Ustedes creen que Taiwán pueda seguir el ejemplo de Macau y evitarse así un conflicto? ¿O China terminará por anexionar a Taiwán a la fuerza?